¡Eso! ¡A ver, que no voy a ir a ver! ¡Un gran poema! ¡Redondo, redondo! ¡Así como se mueve! ¡Se mueve! ¡Otra huertellita! ¡Otra huertellita! ¡La última! ¡Otra huertellita! ¡La última! ¡Otra huertellita! ¡La última! ¡Ahora, gente! ¡La última huertellita! ¡La última! ¡Seguro, seguro con la chacha está acá que la huertellita! ¡La próxima huertellita! ¡La última huertellita! ¡Anda seismén! ¡La última huertellita! ¡Eso!